El Arsenal ha ganado y ha sido un poco difícil al final porque terminó 2-3, un resultado que iba 3-0, pero los errores de Raya y de Declan Rice terminaron condicionando los minutos finales que afortunadamente los Gunners los controlaron mucho mejor de lo que muchos sintieron en sus propias casas. El Arsenal ha ganado otro derbi en el norte de Londres y queda nomás esperar a que el Nottingham Forest pueda hacer algo, pero eso ya será otra historia. Vamos con las puntuaciones de los Gunners. Empezamos con David Raya, quien había tenido un partido bastante cómodo, tranquilo durante todos los minutos hasta que llegó esa jugada donde por intentar salir y sorprender y romper algunas líneas como siempre lo suele hacer, termina equivocándose y dándole el pase al Cuti Romero que termina en el gol en contra. Lamentablemente ese gol en contra no termina de condicionar al final la remontada de los Spurs, pero sí les da un punto, les da un gol que les permite soñar al menos. No, felizmente no termina quedando más que como una anécdota y al final el partido de Raya termina siendo mucho mejor porque como siempre decimos y lo mismo dije con Aaron Ramsey, Ramsey tenía dos caminos, o se reponía o se hundía. Se repuso y lo mismo hizo David Raya y eso es lo que yo valoro. Después si quieren podemos seguir lamentándonos por los errores de Raya y sufrir, yo no, prefiero aplaudir esa resiliencia de Ramsey y en este caso de David Raya y lo mismo que hice con el portero inglés la semana que le tocó sufrir y la pasó bastante mal. Pues lo mismo, es un punto, es una puntuación con un resultado a favor, terminamos ganando 6 puntos sobre 10 para David Raya que no pudo tajar el penal tampoco. William Saliba, un partido bastante mejor de los anteriores, en los últimos minutos unas cuantas dudas, pero en línea general es un partido bastante redondo de William Saliba, me parece que no tiene responsabilidad en ninguno de los dos goles, vamos a ponerle 8 puntos sobre 10. En el caso de Magalá es como siempre dando ese plus, ese paso extra, ese liderazgo, esa capacidad de ir arriba, de salir tocando, muy bien Magalá es un puntito por encima de William Saliba, 9 puntos sobre 10 el líder absoluto de nuestra defensa. Benjamin White, un partido donde en el primer tiempo tuvo a Timo Werner y creo que le fue bastante mejor con Timo Werner que cuando ya ingresó Brennan Johnson, en el segundo tiempo pasamos algunos apuros por esa zona, pero al final bien controlado, importante en las jugadas de tiro de esquina para poder incomodar y poner nervioso a Vicario y termina haciendo un partido bastante redondo de 7 puntos sobre 10 para mí. Takehiro Tomiyasu tuvo muchas complicaciones el día de hoy, en defensa pues no estuvo del todo correcto y en ataque la verdad es que perdió muchos balones, controló es muy malos en algunos casos que generaban las contra de los rivales y en ataque en la zona final prácticamente ni lo hemos visto. También ha sido un partido donde le pedíamos más defender que atacar y al final termina saliendo el partido a favor de nosotros, tuvimos que meter un refuerzo con Jakub Kivior, lo cual habla de un poco la inestabilidad del equipo de un Tomiyasu que no estuvo en su mejor partido el día de hoy para nada, para mí Tomiyasu 6 puntos sobre 10 también, igual logramos ganar. Vamos con la puntuación de Thomas Partey, el jugador que literalmente le da ritmo a este equipo, el que le está dando una dinámica diferente a la que estábamos viendo cuando no estaba presente, ni con Jorginho ni siquiera hemos podido ver la magnitud del juego, la capacidad de juego que tiene este arsenal es diferente con Thomas Partey que sin él. Y hoy otra vez, importante, influyente, participando directamente en la construcción del juego y también en el quite de balón para los rivales, estuvo un partido bastante bueno, cometió un error que no terminó en ningún, felizmente no terminó en gol en contra, pero poco más que mencionar Thomas Partey ya lo saben, para mí un partido de 8 puntos sobre 10. Declan Rice, no fue el partido que más me agradó, aún así es un jugador con mucho despliegue, en la segunda parte metiendo todo, la primera parte me parece que estuvo un poco lento, pero es que me parece que se acercaba mucho a Thomas Partey en vez de estar más cerca de la banda izquierda, donde Tomiyasu tenía que dejar y luego tenía que Declan Rice igual cubrir el medio porque había mucho desorden con Tomiyasu persiguiendo a Kulusevsky, funcionó en la primera parte y en la segunda creo que no tanto. El penal es una inocentada, es muy muy absurdo, muy inocente meter la pata sin tener referencia a tu jugador, pues nos condicionó ese penal también, al igual que el penal de David Raya, felizmente termina el equipo reponiéndose, le voy a poner a Declan Rice 7 puntos sobre 10, no ha sido su partido más lucido, pero igual fue muy importante en la recuperación. Martin Odegaard un partidazo en la primera parte y en la segunda le tocó hacer mucho más sacrificio, mucho más ida y vuelta, atacando por izquierda, defendiendo por derecha o viceversa. El capitán es de los más peligrosos siempre y hoy me parece un partido bastante bueno, tampoco de los mejores, le voy a poner 8 puntos sobre 10 al capitán. Bukayo Saka un reverendo golazo el segundo del Arsenal, un pase espectacular de Kai Havers que el jugador termina matando y haciendo un control exquisito, lo deja muy mal a sus defensores y termina rematando de forma espectacular ante un vicario que no pudo hacer absolutamente nada y que es un portero muy atajador y el día de hoy no pudo controlar los remates de Bukayo Saka. Le vamos a poner a Bukayito, 8 puntos sobre 10, también gol muy importante en la primera parte. Leandro Trozar en un partido un poco más discreto que el resto, me parece que cometía algunos errores en salida, las recepciones, me parece que aguantó mucho más el balón de lo que debía, llevándonos a una situación de peligro en nuestra propia área, en vez no una sino hasta dos veces a situaciones de peligro donde Trozar estaba tratando de salir de su propia área, pero jugando con el peligro, con delanteros como los que tienen, pues ya sabemos, mira lo que le pasó a Raya, perdió la pelota y terminó en gol, Trozar la perdió y felizmente no terminó en gol, felizmente no pasó nada. A Trozar no me parece un partido interesante o tan interesante del Leandro, hoy fue un partido de, pongámosle 7 puntos sobre 10. 7 puntos sobre 10. Vamos ahora con Kai Havers, aquí sí creo que hay que hablar cosas de palabras mayores, un gran primer tiempo, el gol que mete y además la asistencia terminan siendo dos momentos claves del partido, la asistencia para el segundo y el tercer gol el de la sentencia, un buen cabezazo, cabecea prácticamente solo y la manda a guardar. Bien por Kai Havers, luchando todos los balones, el que más duelo siempre está involucrado y me parece que es la figura del partido, al final si terminamos de cerrar la cuenta, le voy a poner 9 puntos sobre 10 a la Cobra Kai. Y vamos ahora con Gabriel Martinelli que fue el primero que ingresó, no me están gustando ni los arranques ni los ingresos de Martinelli, puede meterle mucho corazón, puede meter mucho huevo, pero al final tiene que definir y no está definiendo, está tomando decisiones muy erradas y lamentablemente Martinelli está en su punto más bajo, no es para nadie, a nadie lo podemos, nadie lo puede ocultar. 5 puntos sobre 10 para el ingreso de Martinelli no fue bueno, o no del todo bueno, ayudó en marcas, ya lo sé, pero no fue del todo bueno. Jakub Kivior, su ingreso fue para cerrar el partido, poco más, le voy a poner 6 puntos sobre 10, ya el Arsenal estaba completamente tirado en defensa y controlamos bien los centros al final, todos prácticamente fueron descolgados por David Raya, no tuvo que intervenir ninguno de nuestros defensores. Y bueno, así cerramos las calificaciones para nuestros jugadores, vamos con Mikel Arteta. El once elegido, pues repitió el plato y funcionó, los errores de nuestros jugadores, tanto de Raya como de Rice, pues eran inevitables. ¿Qué va a hacer Arteta con ese error de David Raya? ¿Qué puede hacer Arteta para evitar el error de Declan Rice? Prácticamente nada. Lo que podía hacer es meter jugadores para corregir, lo intentó con Martinelli porque Trozar no estaba jugando tan bien, ya también se iba quedando sin energía. Kivior también entra para cerrar el partido y al final me parece que hace un gran control de daños, no es poca cosa ganarle 2 a 3 a los Spurs después de venir con tanto desgaste y el rival con tanto descanso. Para mí es un partido bastante bueno de Mikel Arteta, al final los errores son de los jugadores, pero al final condicionan un poco la calificación si no le hubiera puesto 10 sobre 10 por darnos el Sainte-Totori Gamsday otra vez. Y esta vez en su estadio, qué rico. Bueno, vamos con los árbitros. El arbitraje la verdad es que no me gustó, dejó demasiado pegarle a Bukai Osaka, la tarjeta amarilla llegó en el tercer tiempo, recién llegó la tarjeta amarilla, parecía que nunca iba a llegar, caray. Después algunas tarjetas amarillas que también me parece se come el rival, a nosotros nos la sacó muy rápido, Thomas Partey se la sacó sin ningún tipo de reparos, se la puso rapidito, y bueno, a Ben Davis se demoró como 10 faltas para que recién pudiera sacar la tarjeta amarilla. La jugada en el VAR me parece que estuvieron correctas, nos salvamos, es milimétrica, pero al final me parece que hacen lo correcto. Así que vamos a ponerle una puntuación general de 6 puntos sobre 10 al arbitraje, porque las decisiones en el VAR estuvieron correctas, el penal fue penal, había que revisarlo, se equivocó, como pueden ver, se equivocó Michael Oliver, dijo que no fue penal lo de Klan Rice. Es una locura, es un árbitro espésimo y lo tenía al frente, es increíble, es increíble. Bueno, cerramos con la Peña Gunner, con la afición, vamos a ponerle sin lugar a dudas 10 sobre 10, aunque algunos como siempre aprovechando y esperando su momento para atacar a los jugadores que menos les gusta, y no solo atacarlos, sino ser mierdas con él. Lamentablemente no aprendemos todavía, pero aquí estamos los que queremos que a nuestro equipo le vaya bien, siempre en las buenas, en las malas y en las peores a todos. Vamos a Arsenal, está fuera de nuestras puntuaciones, dinos las tuyas, gracias por acompañarnos en el directo y siempre. Chau chau, que tengas un buen día, deja tu like.